Esto es para todas las babies de Rusia Que escuchan un poquito de reggaetón Un poquito de ritmo latino Y no pueden controlar su pelvis Ojos de color y una nariz perfecta Tienes una cara que es muy simétrica Podrías protagonizar cualquier novela Pero algo está mal, te voy a confesar Bailas de la verde, bailas de la verde Tienes ojos lindos pero bailas de la verde Bailas de la verde, bailas de la verde Mejor platiquemos porque a mi me da vergüenza